Es una norma que ha dividido fuertemente a los políticos franceses. Pero cinco meses después de ser presentada por el presidente Emmanuel Macron, la nueva ley de asilo e inmigración fue aprobada por el Parlamento galo. El Ejecutivo asegura que la ley permitirá acelerar el tiempo que lleva a procesar las solicitudes de asilo. Las autoridades buscarán resolver todas esas peticiones en seis meses, contrario a los 11 meses establecidos hasta ahora. Pero algunas de las nuevas medidas han recibido fuertes críticas. El tiempo máximo de detención irá de 45 a 90 días, así que las personas a las que se les niegue el asilo serán enviadas a sus países. Sin embargo, no es tan efectiva porque la mayoría de países se niega a recibir a la gente que no obtuvo el asilo. Entre las nuevas medidas está que el tiempo que los migrantes tienen para presentar su solicitud se reduce de 120 a 90 días. La ley también da al sistema judicial la posibilidad de imponer multas o llevar a prisión a los inmigrantes ilegales. Varios ONG han dicho que la norma afectará los derechos de los migrantes. Partidos opositores de izquierda critican la ley por permitir que continúe la detención de familias con menores. Por su parte, partidos opositores de derecha aseguran que hubiesen preferido una ley que creara cuotas de migrantes y diera asistencia médica limitada a solicitantes de asilo.